Muy buenas tardes, bienvenidos a esta décima segunda sesión de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las cinco de la tarde con cinco minutos de hoy jueves, nueve de mayo, damos por iniciada esta sesión. Le pediría a esta comisión, perdón, le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda con el orden del día, por favor. Buenas tardes, voy a proceder al registro de asistencia y declaración de COO. Presente. Sí, hay coro, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de nueve integrantes, por lo que hay, por lo que los acuerdos aquí tomados tienen validez. Existiendo entonces, coro legal, también aprovecho para mencionar que en esta comisión hoy tenemos como invitados a los regidores que forman este honorable ayuntamiento, así como también al director de obra pública, el arquitecto Raúl Barajas. Pediría al regidor Rigoberto, si continúa con el orden del día, por favor. La propuesta de orden del día es registro de asistencia y declaración de COO, dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación, tercero, aprobación, cambio de especificaciones de la calle Hidalgo entre las calles de Pantaleón Leal y Santo Romo, cuarto, procedimiento de ejecución de obra calle Hidalgo, quinto, puntos varios, sexto, clausura. Si están a favor de este orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, aprobación, cambio de especificaciones de la calle Hidalgo entre las calles de Pantaleón Leal y Santo Romo. Pues bien, dando continuidad a este proceso que se ha iniciado en relación a resolver la situación de la calle Hidalgo, en este punto le cedemos la palabra al síndico municipal, al licenciado Alfredo, pues para que nos explique la situación que prevalece en relación a aprobar el cambio de estas especificaciones. Gracias, presidente de la comisión, señor Arturo, por el uso de voz. Seré muy breve en este punto. En el año 2018, la administración pasada, aprobaron un dictamen, se generó un acuerdo, 641-2015-2018, donde aprobaron una obra pública en la calle Hidalgo, denominada pavimentación de piedras pórfido y renovación de la red de drenaje, agua potable, de 37 mililitros para rehabilitación del centro histórico en una primera etapa. Bien, la propuesta se está haciendo a ustedes, regidores, toda vez que se instauró un procedimiento de responsabilidad de parte de la constructora, que realizó la obra, y como todos saben ustedes, tienen conocimiento de que, bueno, hubo una clara responsabilidad en la obra de ejecución de la obra, y se instauró un procedimiento, PAS-001-2019, donde resolvemos, ya de parte de la sindicatura, una solución, que es la que se está proponiendo a ustedes, que es el cambio de piedra pórfido a cambiarlo a concreto estampado, pero concreto hidráulico, concreto estampado, de resistencia MR diagonal igual a 45. Derivado que a dictámenes técnicos de obra pública que tienen ya en sus manos, derivado también a pruebas que nos ha realizado obras públicas, que lo más conveniente o lo más acertado para esa calle, derivado a su tema hidráulico, derivado a también el procedimiento administrativo, porque conviene en los intereses del municipio, es el cambio a concreto hidráulico, y toda vez que nos va a servir también para engrosar un expediente y mandarlo a auditoría para su revisión. Sí, especificamos también que nada más es el arroyo, es decir, arroyo vehicular, arroyo vehicular, que es lo único que se va a revisar, que se va a levantar y que se va a trabajar ahí. Las banquetas siguen igual, toda la imagen urbana. Aquí, pues la intención es que se aprueben estos cambios para poder dar solución a esa parte. Entonces, al no molestar la parte de las banquetas, pues las personas, el trascente, seguirá por ahí caminando. Si hay alguna observación. Regidora Carmelita. Muchas gracias. Una pregunta. Si me lo permiten, podemos ceder el uso de la voz a Raúl de manera concreta para dar la respuesta a esta pregunta. Si están de acuerdo, levantar su mano, por favor. Pues bueno, es una obra que va a estar a supervisión directa de obras públicas y junto con ustedes me voy a comprometer a sacarla en el menor tiempo posible. También es importante no afectar la salud de los que vivan cerca. En un momento dado, es importante también las horas de sueño de las personas que viven. Pero si es necesario una noche, dos, darle toda la noche lo hacemos. No hay ningún problema. Es poco material, o sea, esto lo vamos a hacer rápido. Creo que no necesitamos meterle tiempo de sueño a los que ahí tengan su vivienda. Pero estoy tranquilo en ese sentido. Creo que sí podemos sacar la obra en ese tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna...? Agradecemos al arquitecto Raúl. ¿Alguien más tiene alguna observación? Entonces, si están a favor de que se apruebe este punto número 3, donde se hace el cambio de especificaciones de la calle Hidalgo, entre calles Pantaleón Leal y Santos Romo, favor de manifestarlo, levantarnos su mano. Perdón, perdón. Yo quisiera que se aceptara lo que... Ah, ahorita lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. Entonces, si están a favor ahorita de aprobar los cambios. Se aprueba por unanimidad. Les voy a leer cómo quedaría el dictamen. Primero, se aprueba modificar el acuerdo número 641-2015-2018, solo en el punto segundo, quedando de la siguiente manera. Segundo, se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado de Jalisco al pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios. Capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR igual 45 y renovación de la red de drenaje y agua potable de 137 metros lineales para rehabilitación del centro histórico primera etapa en la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santo Romo en Tepatlán de Morelos, Jalisco. Y se hace constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas. Segundo, se apruebe el cambio de especificaciones de la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santo Romo de este municipio por la pavimentación en piedra pórfida a capa de concreto hidráulico concreto estampado de resistencia MR igual 45. Tercero, el procedimiento que se realizará en la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santo Romo de este municipio concreto hidráulico será el siguiente. A, retirar la estructura del pavimento actual por capas, siendo estas tres, capa de rodadura, base y subrazante hasta llegar al filtro para poder retirar el plástico negro que se encuentra encima de ella tratando de no contaminar de fino el filtro y la capa de filtro tendrá que ser continua en todo su largo y ancho para poder drenar el agua que llegue a ella por varias circunstancias. Esto dado a que se encuentran algunas capas donde no existe la capa de filtro lo cual hace acumulación de agua. B, colocar el geotextil para evitar que el material fino contamina el filtro y evitar que no exista saturación en las capas superiores. Después de haber colocado el geotextil como lo indica el fabricante tender la capa subrazante de 20 centímetros de espesor conformarla empleando material de banco inerte o el material producto de la excavación siempre que sea una arena limosa de petate que deberá cumplir calidad con las características siguientes finos malla 200 25% máximo tamaños máximo 2 pulgadas límite líquido 40% máximo índice plástico 12% máximo CVR 20% mínimo expansión 2% máximo y compactar al 95% de su PVSM según lo indica la norma SCT NCMT 103 diagonal 02 C tender la base hidráulica de 20 centímetros de espesor también empleando material de banco compuesto por grava y arena proporción típica 60-40 debiendo cumplir las características del material de esta capa serán las siguientes finos malla 210% o 15% máximo límite líquido 25% índice plástico 6% máximo contratación lineal 3% equivalente de arena 50% mínimo y CVR mínimo de 80% y compactar al 100% de su PVSM según lo indica la norma D para la colocación de la loza de concreto hidráulico después de compactada sin baches y nivelada la base se aplica el riego de impregnación para luego colar la loza de concreto hidráulico en el espesor señalado de 20 centímetros sin pasajuntas con apoyo lateral y con módulo de ruptura del concreto hidráulico DMR igual a 45 tercero la reparación la reparación de la calle de algo derivado del procedimiento administrativo número PAS 001 diagonal 2019 incuado a la empresa urbanizaciones apotlanejo SADCB donde manifiesta la responsabilidad de la reparación de la misma será por su cuenta y costo por lo tanto no se aplicará recurso público y cuarto se engrosa el presente dictamen al procedimiento administrativo número PAS 001 diagonal 2019 para efectos legales ahí nomás le faltó algo si lo quieren poner el corte de disco y el calafateo si verdad para que quede bien especificado todo corte de disco y calafateo todo para que en que en que ese es el concreto yo estaba esperando que se dijera y no y no lo dice en el D para la colocación de la loza de concreto el calafateo si ya cuando se pone la loza se corta con disco no con el para que quede bien especificado todo pero si es tu idea si está de acuerdo a ver aquí si es el falta de solar es el corte en disco y calafateo ¿me apoya en que lugar va lo que comenta el regidor? no la punta fría es la que no se debe de hacer ya está si pero ahí yo lo menciono ok entonces ahorita síndico fíjense que el punto segundo donde nos redacta el regidor Rigoberto nos da el procedimiento que se debe de adecuar viene de manera muy general obviamente ya obras públicas nos va a dar precisamente lo que tú dices punto por punto porque no nada más es abrir y faltaría eso también por eso fue que dije que no falta el corte de disco porque se habían dicho base subbase ok yo me quito la la idea pero como viene bien detallado viene bien detallado yo creo que sí vale la pena el problema de todos modos si nos faltara algo si nos faltara algún procedimiento todos modos obra pública ok muchas gracias nada más aquí para que quede asentado la 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 gente tiene 50 centímetros de materia decorada, 25 de su corazón, que son puros de petales. Después de esos 25, 25 de base, ya con patadas, nombraban de petales. Entonces, tiene 50 centímetros de material decorado, o sea, y después viene el arrastre del tubo del renaje. No podemos llegar al filtro si no le sacan todo el renaje. Claro. Si vamos a sacar el renaje y descargas, es de acuerdo, pero no es necesario llegar al filtro. Nomás ven que esté el filtro. Sí, Toño, pero... Y si ya está contaminado, si no le pusieron la gente extirma. Sí, pero si la empresa está poniéndonos eso, ¿por qué lo vamos a evitar? O sea, no tenemos que evitar lo que ya nos están ofreciendo, porque podrían decir, ustedes no quisieron y por eso no se hizo, y estaba afectado y por eso ya no somos responsables. O sea, no hay que moverle a lo que ellos ya ofrecieron, porque por eso pueden lavarse las manos de que fue cosa de nosotros que dijimos que ya no se hiciera, y por eso ya no hay responsabilidad. Entonces, hay que evitar caer en un problema que ellos nos vayan a jingar una responsabilidad. Y a lo que voy, aquí yo respaldando a la regidora, que sí tiene razón en algo, lo que pasa es que ya no podemos ver si ya se contaminó el filtro, y en parte no tiene filtro. Yo estoy seguro, porque yo lo vi, y ya les dije dónde, y el arquitecto me dijo, tiene razón, ahí en esas partes son las más altas, ahí no tiene filtro y no hay continuidad. Entonces, al mover el filtro, vamos a fregar los tubos, yo también estoy de acuerdo. Nada más para cuestión de votación, cuando se solicitó la votación, quedó confundido con la regidora María Concepción, si votó a favor. Nada más, me quedé esperando porque dijeron todos a favor. Yo me gustaría que sí, o sea, yo estoy de acuerdo que se haga todo, pero sí que se vete la empresa que firmó, por lo menos en Tepatitlán. Aquí no se le puede dar una obra, porque se prestó a las tranzas, y creo que eso sí tiene que quedar bien asentado. ¿Por qué la vamos a seguir solapando a tener obras en Tepatitlán cuando se prestó a las tranzas? Aquí, en el último apartado que leyó el regidor Rigoberto, ahí se manifiesta que una vez con el dictamen se procederá a entregar la carpeta a la auditoría para que dé el seguimiento que corresponda. Ahí también quedó en el dictamen, que fue una de las propuestas, o sea, que una vez hecho el dictamen, se entrega la carpeta, ahí está en el párrafo asentado que se entregará la auditoría. Sí, la auditoría, pero por lo tanto, a Tepatitlán no se le da ninguna obra. O sea, ¿por qué le vas a seguir dando obras a alguien que se prestó a engañarnos, a ceder? ¿No se puede haber tenido tanto dono por parte de eso? No, ¿qué? A mí, yo me platicé con la... Sí, aquí sí, 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 en relación a este punto, ya lo tenemos que tomar en una comisión adicional, porque es parte de un proceso como tal. Podemos ver, o sea, aquí está, porque nosotros también tenemos que cuidar que este proceso continúe. O sea, la parte legal, a ver cómo va, si esto, cuál fue la empresa, para tener claridad. Tener claridad, porque hay que hacerlo por los aspectos legales, con nombre y apellido, ¿verdad? Gracias, Conchita. Entonces, ¿se toma el voto a favor, por unanimidad de los ocho presentes? Sí, pero sí tenemos, o sea, yo creo que nada más que quede claro, o sea, es que aquí estamos como cubriendo nosotros a la empresa. O sea, yo creo que todos, a nadie le gustaría que le engañaran, y esto fue un engaño, porque la empresa prestó el nombre. Quiere decir que el día que le des otra obra, va a volver a prestar el nombre, Luis Arturo. Sí. O sea... Sí, digo, entendemos esa parte regidora. Yo sí quisiera que ese tema, la sanción, particularmente la empresa, la dejemos ya cuando termine la empresa, porque ahorita no quisiera yo algún tema de ruido, porque no vaya a ser... Pero nosotros podemos quedar en el acuerdo, los regidores. Eso ya es aparte. Eso sí podría quedar, pero la cosa es que sean conscientes, porque si va a haber, este, seguirse solapando, porque a lo mejor es la empresa que se presta a muchas cosas, pues estamos mal. Entonces, mayoría, perdón, unanimidad. Unanimidad. Pido al regidor Rigoberto, si lea el siguiente punto, por favor. El cuarto punto es procedimiento de ejecución del agua. Ya también lo... Fue agotado con la explicación y la lectura del dictamen. Es correcto. Quinto punto, puntos varios. Yo tengo un punto varios. Bueno, aquí, dialogando en equipo de regidores que estamos, pues la invitación expresa a que el regidor Antonio Becerra, por conocimiento y experiencia que tiene en el ramo, pues se sume como supervisor para estar al pendiente de esta obra. Entonces, la invitación... Que sea representante. Entonces, que esté como representante de todo el equipo de regidores, ¿sí? Además de ser integrante de la Comisión de Obra Pública, pues la invitación para que estemos en suma. Yo creo que varios ojos podemos estar ahí al pendiente. Entonces, la invitación, Antonio, si la aceptas. Lo acepto y gracias. Y yo les doy a ustedes resultados. A todos ustedes. Al aceptarla, voy a trabajar. Y van a ver que sí. Y lo vamos a hacer. El arquitecto y yo nos entendemos muy bien. No batallamos. Y vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y no vamos a batallar. Rápido no la vamos a echar. Entonces, así quedaría el acuerdo. Que se le faculte. Igual, invitados todos, ¿eh? Invitados todos a estar observando los avances. Sí, pero si desconocemos, no sirve de nada. Pero que se le faculte el poder estarle pidiendo resultados a la empresa. Nada más. Gracias. Pido al regidor Rigoberto. Si le ha el siguiente punto. Gracias, Toño. Sexto punto, clausura. Siendo las cinco horas con veinticinco minutos del día nueve de mayo del dos mil diecinueve, damos por clausurada esta décima segunda Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Gracias.